Palabras de Vida Arnaldo Rondo Quiero hablar hoy en el libro de Isaías Libro del profeta Isaías en el capítulo 43 Versículo 1 Ahora así dice Jehová Quiero que prestes atención Miren lo que dice el Señor Así dice Jehová creador tuyo Quiero que usted lo anote en su corazón Creador tuyo Oh Jacob y formador tuyo oh Israel No temas porque yo te redimí Te puse nombre mío eres tú ¿De quién eres tú? Dile que está a tu lado vecino Tú eres del Señor Mío eres tú Versículo 2 Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Aló Diga un gran amén por eso Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si pasas por los ríos no te anegarán Dígame, dígame, dígame Cuando pases por el fuego No te quemarás Alguien dice amén Ni la llama arderá en ti Está escuchando Agárrelo Dígale luya Versículo 3 Porque yo Jehová Porque yo Jehová Dios tuyo El santo de Israel Soy tu salvador A Egipto he dado por tu rescate A Etiopía y a Seba por ti Alguien dice amén Alguien dice aleluya La Biblia dice Que Él ha enviado a alguien Para que te rescate Yo no sé si usted me está entendiendo Hoy quiero decirte y recordarte Dios va a abrir camino nuevamente En tu Yo no sé si por aquí Dios va a abrir camino nuevamente Dios va a abrir camino Alguien puede gritar amén Alguien puede gritar aleluya La Biblia dice Porque yo Jehová Dios tuyo Quiero recordarte Que no estás solo No estás solo Tienes un Dios Que le dicen El todopoderoso Tienes un Dios Que le dicen El gran yo soy Tienes aquel Que nunca ha perdido Una batalla Te estoy hablando Del más grande De los grandes Te estoy hablando Del más fuerte Del Yo no sé si alguien Me está entendiendo Te estoy hablando Del Dios Que puede revertir lo irreversible Y puede curar lo incurable Y puede curar lo incurable Alguien está aquí Y Dios dice que está contigo Aló Quiero leerte más adelante Lo demás usted lo va a leer en su casa Oye Pero voy a leer el versículo 16 Para aprovechar el tiempo Y dice Así dice Jehová Me gusta este Me gusta este eslogan Mire, mire Este año Usted va a decir Mi Dios Es el que abre camino Mi Dios Es el que abre camino Así dice Jehová El que abre camino En el mar El que abre camino El que Yo no sé si alguien Está necesitando Ver el camino Pero hoy profetizo Sobre alguien El camino Se te abre Lo que estaba cerrado Se abre Las puertas se abren Alguien está aquí Que pueda gritar Amén Quiero que usted Empiece a demandar Respuesta de Dios Quiero que usted Hoy empiece a traer Una demanda Alguien está demandando Una respuesta La unción Alguien la demanda Levanta tus manos Dile aleluya Díame Pero haz algo Alguien que demande La unción Y a su nombre Este versículo 16 Impacta Toda mi vida Un hombre Con fe Es indetenible Dios está a su lado Abriendo el camino Ay, 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 ay Habrá alguien Que entienda Lo que Dios Está soltando Esta mañana Hoy vengo A decirte Este año Este año Lo que estaba estorbando A tu avance financiero Lo que estaba estorbando Tu avance económico Lo que estaba estorbando Tu salud Este año El Señor Va a soplar Va a soplar Y va a abrirte el camino Déjame escuchar Esa amén Déjame escuchar Esa aleluya Dile que está a tu lado Esta es mi temporada Dile, dile Esta es mi mejor temporada Quiero hablarle a alguien Que está hoy aquí A alguien A alguien que sintió Que todo se le derrumbó A alguien que estaba cantando Quizás mente Salao Salao Siempre Salao A alguien que estaba En un túnel oscuro Y no veía luz Quiero hablarle a alguien Que sentía Que no podía más Quizás se había olvidado De esta promesa Quiero hablarte Aquel que tiene sed Quiero decirte Todo no se ha derrumbado Hay uno que le dicen El arquitecto De los sueños Hay uno que le dice Que abre camino Hay uno Yo no sé Si usted está aquí Alguien puede decir Amén 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 Y miren lo que dice La Biblia Así dice Jehová Esto no lo está contando Ni Ramón Ni Juan Ni Petra Así mismo dice El Señor El que abre camino En el mar Y senda En las aguas Impetuosas El que Saca carro Y caballo Ejército Y fuerza Caen juntamente Para no levantarse Fenecen Por Babilo Y quedan Apagados No Os acordéis De las cosas pasadas Dile que está a tu lado Vecino No te acuerdes De lo viejo Olvídate Del pasado No os acordéis De las cosas pasadas Ni traigáis a memoria Las cosas antiguas Mira lo que dice El versículo 19 He aquí Que yo hago Cosa nueva No, no Yo creo que usted No me escuchó He aquí Que yo hago Cosa nueva Alguien puede Alguien puede gritar No me convenció No me convenció Yo creo que estoy Diciendo algo Déjame Profetizar A alguien Que está aquí Vengo A activar En tu vida En esta mañana Viene Algo Nuevo Cosas Que ojo No ha visto Que no ha Escuchado Y no ha salido De corazón De un hombre Dios hará De este año Para ti Algo Nuevo Aleluya Escúchame Tu familia Va a decir Wow Wow Cosas Que no han hecho Ni tus papás Ni tus hermanos La vas a empezar A hacer tú Aló No es algo Más de lo mismo Que vas a hacer No, no, no Escucha Vas a tener Una nueva Innovación Vas a tener Una Ay yo no sé Si usted está aquí Vas a tener Algo nuevo Un diseño Del nuevo Ay Dile que está A tu lado Prepárate Versículo 19 He aquí Yo hago Cosa nueva Pronto Saldrá a la luz Ajá Gracias por esos Tres amenes No la conoceréis Otra vez Abriré camino En el desierto Y ríos Y ríos en la soledad Creo que alguien Debe alegrarse Hoy Otra vez Viene Viene Algo Poderoso Algo Bien Abundante Eh Viene un Desbordamiento De gloria De bendición Hay Alguien Está aquí Hoy Y a su nombre Wow Dí conmigo así Wow Me gusta esta parte Porque dice Otra vez Dile que está A tu lado Vecino Te vas a montar Otra vez Aló Aló Quiero decirle A alguien Que vino Hoy aquí Vienen Los otra Vez Del Señor Para tu vida Vienen Los otra Vez Los otra Vez Alguien Está aquí Alguien Alguien Aquí Se va a poner Chuki Chuki Luqui Para el Señor Aleluya Y a su nombre Ponle la mano A tu vecino Ponle la mano A tu vecino Dile vecino Me alegro Y me gozo Por la bendición Que te va a soltar El Señor Pero acuérdate De mí En tu abundancia Amén Aleluya Yo no sé Si es el fuego Del Señor O hay mucho calor Vale Y que me quito Esta chaqueta Ya Fuego Fuego Que no se apague El fuego Escuche Escuche Voy a leerte El versículo 21 Un poquito más Un poquito más Este pueblo He creado Para mí Mi alabanza Publicará Este año Este año Que te conozcan Como un adorador Si, si ¿Sabes por qué? Este año Porque este año Va a ser tu mejor temporada Y como es tu mejor temporada Empieza a cantar Que eres un bendecido Que eres próspero Que eres exitoso Si, eso es lo que vas a cantar Dándole gracias al Señor Por las bendiciones que Él va a traer a tu vida ¿Sabes? El profeta Isaías Trae una palabra de Dios Que da aliento al pueblo Y recuerda que Él es el que abre camino Y recuerda que Él es el que abre camino Escucha Si tú sentías que No había camino No había salida Quiero decirte Hoy Y recordarte Que Él es el que abre camino Cuando Israel sale de la esclavitud Israel no conoce el terreno Pero el Señor le dice en el libro de Éxodo Capítulo 14 Versículo 2 Dí a los hijos de Israel Que den la vuelta Y acampen delante de Big Jairo Entre Migdol Y el mar Hacia Baal Sefón Delante de Él Camparé junto al mar Así que ellos Salen de Egipto Guiados por el Espíritu Santo Y Faraón reacciona Y dice Me echaron como tierra Que han hecho Que hemos hecho Cómo vamos a dejar Que los sirvientes se nos vayan Así que Faraón levanta Su ejército Y dice Todo el mundo Ármese Prendan los motores Y vamos a perseguir A esta gente Vamos tras ellos Y Faraón Dice la Biblia Que los persigue Y pueden ver Y visualizar Están encerrados Entre el desierto Y el mar Esa es la conclusión Que saca Faraón Ja, ja, ja Son nuestros Son un pan comido Pero escúcheme esto Faraón ven que Están encerrados Venían los carros De caballos Su ejército Y al otro lado Estaba el mar Pero quiero decirte Algo que no sabía Faraón Que Dios Tenía Un plan Dios Tenía Un plan Dios Tenía Un plan Y hoy Quiero decirle A alguien Dios Tiene un plan Contigo Dios Tiene un plan Con Venezuela Lo que no sabe Lo que no sabe El mundo entero Es que Dios Tiene un plan Con la bendita Venezuela Alguien dice Amén Dile que está A tu lado Dios Tiene un plan Pero cuando Faraón cree Que tiene La victoria Vemos En desarrollo El plan De Dios La Biblia Registra Que Dios Abre el mar Y dice La escritura Que Israel Pasa En seco Por medio Del mar Hoy quiero Decirle A alguien Dios Tiene Un plan Contigo Escúchame Escúchame Quizás Creía Que todo Estaba Encerrado No había Solución Quizás Estaban Esperando Para soplarte El visteo Para velarte Pero déjame Decirte Los que Estaban Deseando Ver tu Fracaso Este año Verán Como tú Te levantas Porque Dios Tiene Un plan Dios Tiene Un plan Y a su Nombre Así que Dios Abre el mar Moisés Con el pueblo De Israel Pasan En seco Los egipcios Quieren Hacer Lo mismo Pero Cataplus Su paz Su paz El agua Se le vino Encima El agua Cae sobre ellos El mar Cayó Sobre los Egipcios Y todo El ejército De los egipcios Fue derrotado Así que Así que Vengo Con esta Promesa En esta Mañana De este Pasaje De Isaías 43 Porque Porque en medio De esa Angustia El Señor Te dice No temas No temas Y ve la salvación Que Dios Va a hacer En tu vida Este año No temas No temas No temas ¿Cuáles son las promesas? Las promesas que tenemos que recordar Porque se nos olvidaron Para los que notan Número uno Una de las primeras promesas Que voy a hacer De memoria Que el Señor Ha decretado Para ti Es que yo Estaré Contigo En la prueba Yo estaré Contigo En la prueba El libro De Isaías Capítulo 43 En su Versículo Uno Dice No temas Porque yo Te redimí Escuche bien Quiero que te lleves Esta promesa En tu corazón Quiero que hagas Un escrito Y la coloques En la nevera No temas Porque yo Te redimí La segunda Promesa Que vemos En el libro De Isaías Capítulo 43 Es que Te olvides De las cosas Pasadas Olvídate Olvídate De las cosas Vieja Porque aquí Yo las hago Nuevas Acuérdate De esto Déjate De estar Hablando De lo viejo Deja De estar Hablando De lo pasado Deja Deja de estar Hablando De victorias Pasadas Porque vienen Victorias Nuevas Para ti El libro De Isaías 43 18 19 No dice Olvídate De eso Número 3 La siguiente Promesa Es Yo Otra vez Abriré Camino En el desierto Yo Otra vez Abriré Camino En el desierto No importa Lo que estés Pasando Te sientes En un desierto Tranquilo Tranquila Va a haber Un camino Donde vas A salir Número Cinco Número Cuatro Les daré Ríos En la soledad Aló Número Cinco Tú Publicarás Sus Alabanzas Aló Las promesas Cuando Dios Las da Son Poderosas Quien Se iba A imaginar Que Israel Cuando Vio Ese Gentío Armado Hasta los dientes Ese ejército Poderoso Los caballos Venían Los carruajes Venían Un ejército Yo Escucho El El Bramío La bulla El grito De guerreros Que vienen Tras de ellos Quien se iba A imaginar Que se iba A abrir El mar Yo me Imagino Estaban Perdidos Vino El temor El miedo Sobre ellos Pero Sabes Nadie Se imaginó Que el mar Se iba A abrir Quizás Ese sea Tu caso No ves Salida Quizás El médico Te dio Un diagnóstico Irrevocable Quizás Lo que Estás Pasando No encuentras La solución Quizás No te Imaginas Cómo Dios Te va A ayudar A salir De esto Pero Hoy Quiero Recordarte Que cuando Dios Hace Una promesa Él La cumple Cuando Dios Hace Una promesa Él La cumple Prepárate Porque este Año Vas a ver Las promesas De Dios Cumplidas En tu vida Alguien Díseme Dile Dile A tu vecino Cuando Dios Hace Promesas Él La cumple Ahora Dios Te ha prometido Algo Quiero Preguntarte Escribiste Lo que Él Te prometió Quiero Que escribas Lo que Él Te ha Prometido Porque Antes Que se Acabe Este Año Vas a Ver Respuestas Del Señor Déjame Escuchar Es Amén Déjame Escuchar Es Amén Cuando Él Dice Creen En el Señor Jesucristo Y serás Salvo Tú Y Tu Casa Libro De Los Hechos Capítulo 16 Él Va a Cumplir Dí conmigo Él Va a Cumplir Dí conmigo Lo más Duro Mira lo que Dice el Libro De los Hechos 16 31 Ellos Dijeron Creen En el Señor Jesucristo Y serás Salvo Tú Y Tu Casa Escucha Hay Alguien Aquí A partir De Hoy Toda Tu Casa Será Salva Alguien Puede Gritar Amén Él Lo va A Cumplir Tu Casa Será Salva Tu Familia Tus Hijos Tus Nietos Aló Yo creo Que Esta Pandemia Que Hemos Tenido Esta Crisis Que Hemos Pasado Estamos Por Ahí Hemos Tenido Más Salvación En Nuestra Familia Que Nunca Antes Sabes Yo Llegué A Los Pies De Cristo Cuando Yo Creí Esta Palabra Cree Y Toda Tu Casa Será Salva Yo Me Apropié De Esa Palabra Yo Me Acuerdo Mi Mamá Que Me Decía Muchacho Gafo Porque Llevas Porque Llevas Dinero Para Allá Mi Mamá Me Decía Toda La Noche Te Escuché Llorando Porque Lloraba Porque Lloraba Te Acuerdas Mamá Te Acuerdas Porque Tú Llorabas Yo Decía Mamá No Sé Me Da Gana De Llorar Y Lloro A Mi Papá Que Está En El Cielo Pero Cuando Yo Tome Esa Palabra Cree En El Señor Tu Casa Será Salva Nunca Me Imaginé Que Mi Mamá Mi Papá Mis Hermanos Mis Cuñadas Estuvieran A los Pies De Cristo Nunca Me Imaginé Lo Que El Señor Haría Este Año Vas a Ver Cómo Tu Familia Llega A los Pies De Jesús Este Año Dios Te Va A Usar A Ti Como Un Instrumento Mi Familia Empezó A Creer Mis Hermanos Son Pastores Mi Mamá Todos Los Días Todos Los Servicios Está Aquí Mis Cuñadas Mi Suegro Mi Suegra Toda La Familia Ha Llegado A los Pies De Cristo Y Tu Familia También Llegará A los Pies De Cristo Alábala Que Él Vive Y A Su Nombre Cuando Él Dice Le Doy Potestad Sobre Toda Fuerza Del Enemigo Y Nada 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 Les Hará Daño ¿Sabes? Quien a mi Memoria Y me acuerdo De una Liberación En la Primera En la Primera Célula Que Abrí En la Casa De Mi Mamá En la Placa De Una Mujer Que Se Endemonió Una Mujer Bien Grandota Y Cuadra Otra Con Los Ojos Verdes Y Esta Mujer Llegó Y Cuando Veo Que Esa Mujer Se Endemonia Se Puso Más Grande La Placa De Mi Mamá No Tenía Bloques Y Yo Lo Que Veía Era Que La Mujer Hacía Como Un Gigante Yo Chiquitisco Y Dios Mío Yo Me Imaginaba La Gente Cayendo En Los Techos De Los Vecinos Yo Me Imaginé Preso Evangélico Loco Inventor Matazón De Gente Caída De La Placa Por Un Endemoniado Falso Exorcista Falso Cura Falso Evangélico Pero Cuando Creí Que Los Endemoniados Se Sujetaban Yo Lo Que Hice En El Nombre De Jesús Te Hato Satanás Suéltala Y Esa Mujer Cayó Bajo El Poder De Dios Y No Pasó Nada El Poder De Dios El Poder Del Espíritu Santo Cubrió Esa Noche Tú Puedes Ser El Cristiano Más Pequeño Pero Déjame Decirte Que Tienes Más Poder Que Todo El Infierno Junto Por eso Hoy Le Digo Al Que Se Siente Atrapado Al Que Se Siente Acorralado Sin Salida Al Que Se Siente Enfermo Endeudado Al Que Se Siente Que La Familia Está En Crisis Siente Que No Puede Más Se Va A Divorciar Al Que Está Desempleado Al Que Están Las Drogas En El Alcohol La Promesa Para Ti La Promesa Para Ti Es Yo Estaré Contigo Yo Estaré Contigo Aunque Pases Por el Fuego No Te Quemarás Aunque Venga Los Mares No Te Ahogarás Él Estará Contigo Venezuela Alguien Dice Amén Por eso Escucharemos Los testimonios No Tenía Para Comer Pero Llegó La Comida A Casa Pastor No Tenía Empleo Empleo Pero Me Llamaron Para Un Empleo Sabes Ay Pastor Fui Al Médico Y Estoy Sano Sana Por eso Escucharemos Milagros Porque Dios Está Contigo Emmanuel 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 Diga Conmigo Emmanuel Diga Emmanuel Diga Yo no sé cómo Pero alguien aquí Va a recibir dinero Del extranjero Y no vas a saber cómo Pero va a llegar a tu cuenta Sabes De acuerdo cuando estábamos echando esa loza Esa y esa loza La ingeniera me dice son premezclados el punto Hay que comprarlo hay que echarlo completo Y yo dice Dice que yo fabrico dinero Claro yo con mi cara así Pero no tenía donde sentar Tanto Cazón Para sentarse Petra Algo así Y voy y pregunto por los premezclados Los camiones esos que dan vuelta Son dos Pero vamos a echar los hijos Con palitas Con palitas No Voy y pregunto por los premezclados Valía un billete Costaban el carrito que yo tenía El Honda Y yo le dije Bueno Hablo con la señora Y voy a pilar en los retras A mi papá Necesito tres Métalo ahí Es para la urbina Al ingeniero le insistí Vamos a echarlo con el tronco Con el tronco No tronco no Premezclado Premezclado La gente me ve así Y dice tiene billetes Premezclado Premezclado Y yo dije Voy a poner el carro en venta Porque no tengo Digo a mi esposa Revisa las cuentas ¿Quién ofrendó? Nada A las dos horas Revisa otra vez Porque hay Hay que pagar eso hoy Para que traigan esos camiones No sé cómo Estaba acorralado Tenía que echarse la placa Me acorraló la ingeniero Me acorralaron Todo el mundo Pero no sé cómo Escucho el mensaje De mi esposa Está el dinero Completo Para las dos Premezclados ¿Sabes qué? No echamos dos Echamos tres Premezclados ¿Te acuerdas Francis? Tres premezclados Ahí salimos con la foto La señora Miriam Francis Los cascos Hemos logrado Algo Dios está Con nosotros ¿Sabes? Esta palabra Para aquel que está triste Esta palabra Para aquel que está Endeudado Acorralado Dios Estará contigo Este año Sé que te van a llamar Para ese empleo El pan de cada día Dios te lo va a proveer Así que no temas Porque Dios está contigo Te lo voy a decir De nuevo No temas Porque Dios Está contigo Venezuela No temas Porque Dios Está contigo Él va a cambiar Esa condición Él va a cambiar Tu historia Quizás te dejó Tu esposa Quizás Tu conflicto Es en la familia Pero Él Va a cambiar Tu historia No vas a ser El mismo ¿Sabes? Había una mujer Que el supervisor De su trabajo Se la tenía Aplicada ¿Se la aplicó? La afligía La atormentaba Hasta que hizo Que la votaran Del empleo Le hizo la vida Imposible Pero esta mujer Llorando Trajo una ofrenda De pacto A la iglesia Y a los dos meses Después La llamaron De la misma Compañía Y la contrataron Para ocupar El puesto Del jefe Que la votó Dios está Con alguien Que es fiel Y así va a pasar Con alguien En este día Déjame escuchar Ese amén Déjame escuchar Ese aleluya Eso es lo que va a hacer El Señor Él va a hacer Algo extraordinario En tu vida Estoy diciendo Que Él va a hacer Algo extraordinario En tu vida Déjame escuchar Ese aleluya Por eso Déjame orar Hoy por ti Declaro sobre tu vida Que te convertirás En un empresario De esta bendita Ciudad Venezuela Próspero Te convertirás En un empresario Exitoso Te convertirás En un emprendedor De estos tiempos Algo inusual Extraordinario En tu vida Va a suceder Por eso oro El Padre Que te vas A convertir En lo que No te imaginabas Porque Él Está contigo Podrá haber Desempleo Pero Dios Te va a dar Empleo Podrá haber Escasez Pero Dios Te va a poner Donde hay Contratos Donde hay Negocios Sabes Dios Dios te pone Arriba Él nunca Te pone Abajo Porque tú Eres cabeza No eres cola Él siempre Te pone Arriba Arriba Él es el único Que pone Alguien Arriba Y en esta mañana Dios va a poner Aquellos Que ama Que confía Arriba Alguien puede Decir Amén Sabes Dios Viene para ti Como una bendición En este año En otras palabras Prepárate Porque vienen Bendiciones Para ti Y cuando estoy Hablando de bendiciones Estás autorizado En este año A tener éxito Y a progresar Y a multiplicarte ¿Alguien dice Amén? Sabes Dios es más poderoso Que el coronavirus Dios es más poderoso Que la crisis Dios es más poderoso Que el SIDA Dios es más poderoso Que el cáncer Él es el sanador Nuestro Dios Es el Dios De lo imposible Escúchame bien Él revierte Lo irreversible Él cura Lo incurable Él va a abrir Un camino Donde no lo hay Para ti Y para tu familia Escúchame 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 Otra vez Abriré camino En el desierto Y ríos En la soledad Otra vez Quizás el chorrito O el río Se te secó Y estás así Desesperado No sabes Qué hacer Pero Él dice Otra vez Te voy a poner A valer Otra vez Te voy a poner En el lugar Que corresponde Sentar ¿Aló? Estás pasando Momentos difíciles Te tienen Atormentado Las deudas Te tienen Atormentado Porque ves Que el río Se secó Pero la Biblia Dice Otra vez Abriré camino En el desierto Y ríos En lo que está seco Yo no sé Cual será La puerta Que esté cerrada Para ti hoy Pero te digo Dios Va a abrir Camino Para ti Este año Dios Va a abrir Puertas Para ti Este año ¿Aló? Cuando el diablo Piense Que logró Cercarnos Las cosas Dios La va a volver En contra La promesa Es clara Él Nos dará Ríos En la soledad Él Nos dará Ríos En la soledad Así que Venezuela Familia De Venezuela Familia De avivamiento Prepárense Porque viene Un avivamiento Para esta Ciudad Prepárate Porque viene Un avivamiento Dios Está derramando De su Espíritu Santo Para traer Un cambio Para traer Lo que ha prometido Él prometió Que estaría contigo En las pruebas Si estás pasando Momentos Difíciles Si estás pasando Momentos De que te están Te están Perturbando El diablo Te estás Acosando Te tiene Acorralado Estás viendo Que no hay salida Hay muchas deudas Que pagar Quiero traerte A memoria Que Él está contigo Y va a abrir Caminos Que no hay salida Que no hay salida Que no hay salida Que no hay salida Que no hay salida